Debido a las conexiones clandestinas existentes en diferentes sectores de Alto Trujillo, Hidrandina realizó un nuevo operativo por las constantes denuncias de los vecinos por el robo de energía, que pueden causar accidentes si son manipulados de forma incorrecta. Los pobladores expresaron su malestar debido a que en reiteradas oportunidades se han quedado sin el servicio a consecuencia de las conexiones clandestinas y que a través de estas intervenciones se busca reducir y asesorar a los vecinos para acceder al servicio de energía. Mañana ocho días ya que no hay la luz y pagamos 25 soles, 30 soles la luz y que no venga la luz no pues, hasta focos ahorrotativos tenemos para estar ahorrando y para estar pagando ahí sin... Por la luz que estamos ya más de 10 días sin luz, estamos reclamando a ustedes, hemos hecho llamadas también para que venga la luz porque estamos, o no las curo, estamos pagando los recibos, no es posible para que nos dejen así. Otra de las quejas de los moradores es que además de quedarse sin energía, en su facturación mensual reciben un costo excesivo, ello provocado por el robo de energía. Todo el día trabajo, me perjudico porque el trabajo de mí, saco para mi recibo de luz, no plancho, no lico, o sea me cuido de mi luz, me reservo, me economizo para que me salga menos por el trabajo que yo tengo, que no tengo un trabajo seguro. Imagínense, me sale 25 soles de luz, era justo pues. Claro, nosotros pagamos todo el tiempo la energía y ahorita ya estamos más de una semana sin luz y los señores que roban la luz, ellos bien contentos, ellos están mirando. Los técnicos de la empresa junto al personal policial pusieron fin a esta situación pues instalaron barreras técnicas que evitarán las conexiones clandestinas.